Casi el 90% de las muertes que se han registrado por COVID han ocurrido en países donde más de la mitad de la población sufre de sobrepeso y de hecho se confirma que la obesidad es un factor que aumenta considerablemente el riesgo de hospitalización y de muerte por COVID, sobre todo en personas menores de 65 años. En cambio, un análisis constata una menor mortalidad en personas que tomaban estatinas de manera regular antes de enfermar. Y un estudio publicado esta semana podría ayudar a explicar por qué el grupo sanguíneo de tipo A se asocia con un mayor riesgo de enfermar gravemente. Y en pacientes que ingresan al hospital, el estado de activación de unas células de nuestro sistema inmune, que se llaman neutrófilos, podría ayudar a identificar a aquellos con mal pronóstico. Para más información visita nuestra web. Gracias.